Muy buenas a todos querida comunidad, bienvenidos a una nueva clase de colorimetría capilar. Hoy vamos a trabajar un cubrimiento de canas. Este caso es muy típico, suele pasar en la peluquería que nos vienen con muchísimas canas, súper gruesas, súper rebeldes y con el reflejo en connotación súper desgastado como es en este caso. Hace falta un service así que estamos acá para dar las fórmulas. Miren ese porcentaje de canas, es de un 80%, el cabello ultra grueso, las canas son ultra rebeldes. Aquí vamos a dar la fórmula para cubrirlas. Vamos a trabajar la fórmula de 3 cuartos de 5 natural con 1 cuarto de 5,1. El 5,1 va a dar frialdad global en todo lo que es el cabello porque van a ver que después lo vamos a estirar. Y el 5 natural tiene que generar un efecto de cimiento de color. El cimiento de color significa que va a ser la cobertura directa, va a ser la cobertura 100% de los cabellos blancos. En este caso siempre trabajamos con peróxido de 20 volúmenes para obtener una muy buena apertura y que desarrolle perfectamente el color. Pueden ver que acá hay un tip muy fundamental a la hora de aplicar el tinte. Hay que depositar bien el producto. No se tienen que ver las canas cuando aplicamos el mismo producto, ya que si solamente pincelamos podemos tener carencia de cobertura y ahí puede venir la primer falla que hace que la cana se vea más traslúcida. Con esta fórmula y con esta aplicación la cobertura de canas tiene que ser perfecta. Una vez que terminamos de aplicar todo el crecimiento, pueden ver que queda disociado lo que es medios y largos, y las canas bien cubiertas, bien depositado con mucho producto, lo vamos a dejar un tiempo de reposo de aproximadamente unos 35 minutos. El tiempo final va a ser 45, pero los 10 minutos que me quedan voy a aplicar la misma fórmula en el resto del cabello. 3 cuartos de 5 natural y un cuarto de 5,1 para enfriar todo el color que tenía la clienta y que se vea parejo. Luego se lava, se acondiciona y miren este resultado. El color no se oscureció, simplemente generó la cobertura de la cana. Por otro lado que un marrón súper frío que nos da ese marrón chocolate que buscan todas las clientas. En el resto del cabello pueden ver que no se oscureció, que el fondo de aclaración que tenía sigue estando, pero con un efecto mucho más frío, el cual nos denota esta naturalidad que buscan las mismas clientas. El hecho de que haya estado súper anaranjado era lo que la trajo a la peluquería desesperada para poder buscar otra vez el efecto natural. Y con estas dos fórmulas pudimos trabajar perfectamente la cobertura y el resto de lo que es el cabello para lograr la frialdad que uno busca. Pueden fijarse que ahí hubo un efecto súper bueno y óptimo a la hora de cubrir los cabellos blancos, y esto siempre es una problemática que nos surge en la peluquería, ya que las clientas constantemente están buscando este cambio natural que tenga la cobertura de los cabellos blancos y que por sobre todas las cosas no se vea todo oscuro. Querida comunidad, anoten todas las fórmulas, compartan este video, comenten y nos vemos en un próximo gran video tutorial, querida comunidad. Un saludo.